En términos generales, yo diría que al cumplirse los 100 años de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, sin duda alguna uno mira grandes avances importantes en materia de derechos. Sin embargo, el ejercicio de esos derechos es lo que yo siento que hay todavía una gran brecha. Aún tenemos grupos de población de mujeres que no acceden a servicios de salud, que no acceden a crédito, que no tienen oportunidad de estudiar. Ha sido una larga lucha afianzar derechos de las mujeres y afianzar derechos de las mujeres no siempre es sencillo. Por eso estamos en una encrucijada bastante complicada, donde vemos realmente retrocesos de cosas que habíamos logrado, se ha avanzado en algunas, pero estamos viendo, por ejemplo, en materia de violencia, cómo se desmantelan programas. Vemos que en lo que va del año llevamos nueve mujeres muertas. O sea, vemos que en otras temáticas, como en derechos sexuales y reproductivos, no avanzamos, estamos trabadas, no hay voluntad política de avanzar. Y que las mujeres de este país seguimos ganando con más o menos entre un 70 y un 80% de lo que ganan los hombres en el mismo cargo. Es decir, queda mucho por luchar todavía. Pero día con día las mujeres nos vamos empoderando más de qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y cuál es el espacio que podemos abrir. A nivel de legislación siento que estamos bien. A nivel realmente de conocimiento, de acceso y de aplicación de la ley es donde estamos fallando. Y a partir de ahí entonces sí requerimos nosotros de campañas de educación, de promoción de las mujeres y también de un espacio para que las mujeres puedan pensar, sentir y crear a partir de lo que el marco legislativo de Costa Rica les ofrece.